Hola a todos, pues si queréis, ¿se escucha bien al fondo? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues si queréis vamos a ir empezando ya. Bueno, lo primero de todo, esta sesión va a ir un poquito, vamos a tener un poco de conocimientos de qué es primero las nubes de puntos y cómo vamos a obtener valor sobre todo para que podamos extraer insight de ellas mismas, porque al final esto es como un análisis de datos, ¿no? El que al final tenemos que extraer valor de la información que tenemos para poder conseguir ver algo que podamos tomar una serie de decisiones. Vamos a utilizar técnicas de inteligencia artificial, en este caso, para extraer información de las nubes de puntos. Lo primero, dar la gracia a todos los sponsors, porque sin ellos no sería posible el evento en el que estamos y sobre todo poder compartir todos los conocimientos entre todos en la jornada de hoy, que es al final el objetivo de la misma. Bueno, me presento, mi nombre es Rodrigo Cabello, trabajo en el equipo de Research en Playing Concept, además soy MVP en Inteligencia Artificial de Microsoft, y bueno, ahí tenéis mis datos de contacto también, pues si queréis, tanto Twitter como correo, pues si después de cuando termine la charla, pues queréis preguntarme algo, aunque voy a estar todo el día de hoy por aquí, me podéis pillar en algún pasillo o en algo, y podéis contactar conmigo y sin ningún problema aclarar las dudas que os puedan surgir. Bueno, lo primero de todo es, esto al final es un ejemplo claro, ¿no? De que podemos tener muchos datos en un proceso analítico de datos, da igual si son datos tabulares, si son imágenes lo que tenemos, si son nubes de puntos, en el que al final, si no obtenemos un valor o no somos capaces de sacar insight sobre ellos, no podemos tomar decisiones, ¿no? Podemos tener un entorno virtual muy bonito, escaneado con nubes de puntos, en el que pueda haber geometría, en el que pueda haber un entorno entero, pero si al final no soy capaz de decir, identificar objetos, poder segmentar ciertas partes de la imagen y poder sacar información, al final esos datos no me valen nada más que para simplemente visualizarlos, ¿no? Como en cualquier proceso que pudierais tener de analítica de datos, si queréis sacar KPIs o queréis sacar información. Pues esto es exactamente igual. ¿Vale? Fijaos en esta parte de aquí, que al final estamos con un entorno de representación 3D. Le he puesto esta imagen porque al final es como introducirnos un poco en este mundo y pasar de las dos dimensiones que estamos acostumbrados, ¿no? A pasarnos como a la tercera dimensión. Y en esta parte al final lo que nos permite estos modelos es poder detectar información de representar objetos virtuales, que tengamos una representación 3D, conocer mejor nuestro entorno también que tenemos y aparte las nubes de puntos nos definen que en esta parte son un número finito de elementos porque son números de objetos determinados que vamos a representar en el espacio. Esto a parte también es interesante porque en el sector sobre todo industrial, en la parte de construcción, se utiliza bastante en este punto para entender mejor y sobre todo el modelado y el diseño 3D. Entender mejor toda la información y poder hacer una mejor representación de esos entornos. ¿Cómo vamos a visualizar los datos o qué maneras tenemos de visualizar y representar unos datos en tres dimensiones? Por un lado tenemos la nube de puntos, que es donde vamos a entrar en detalle en esta sesión. Por otro lado también, que al final son puntos representados en un espacio de coordenadas. Tenemos también la parte de voxels, que es como coger un píxel en 3D también, con un pequeño cubo y colocarlo también en un espacio de coordenadas. Y luego tenemos la parte de mesh, que son como las mallas, que podemos formar vértices y triángulos a través de una malla en la que tengamos nuestros vértices y nuestras aristas y poder crear como una forma en la que tengamos, por ejemplo, un objeto sólido en tres dimensiones. También, por otro lado, podemos representar información con una fotografía, aunque esto es un poco más vulgar en esa parte, y darle también profundidad. Y hay distintas cámaras que también a partir de cámaras estereoscópicas y demás que pueden sacar información de profundidad que hay al tomar una imagen, por ejemplo. Eso también nos da un poco de representación de esa parte de los objetos 3D. Luego también, en otra técnica que veremos, que también tenemos de fotogrametría y demás, que comentaremos un poquito, podemos sacar una serie de imágenes y poder crear también una representación de un entorno 3D. Esto es para introduciros un poco de distintas técnicas que hay para poder representar estos datos en un entorno. Vamos a ver la parte de las nubes de puntos. Un poquito qué es lo que es para haceros la introducción poco a poco. ¿Qué es una nube de puntos? En realidad, al final, como cuando tenéis un conjunto de datos, es un punto representado en el espacio de unas coordenadas X y Z. Y con eso, podemos guardar miles de millones de puntos en un fichero y luego visualizarlos. Es interesante también que también pueden ir acompañados de más datos esos puntos, es decir, de metadatos. Pueden tener información sobre el color, sobre RGB, por ejemplo. Pueden tener información sobre la parte de iluminación, clasificación, si pertenece a algún objeto en concreto, que es lo que veremos. Y toda esta información la podemos guardar estructurada para poder luego representarla. Esto que estáis viendo ahí es un escáner de 1.200 millones de puntos, que son unas ruinas, y fijaos la precisión que se tiene. Imaginar renderizar todo esto y poder verlo también supone un reto en esa parte. Pues imaginaos también lo que es extraer la información de aquí. Aquí sí que nos presentamos hasta un proceso de Big Data a lo grande, con los datos como están. Si ya hemos visto esta parte de las nubes de puntos, ¿cómo podemos obtenerlas? Es decir, ¿qué hay a día de hoy que me permita obtener de un entorno físico una parte de nubes de puntos de una manera virtual? Pues tenemos dos técnicas que son utilizadas. La de LIDAR, que habéis visto, que es la que he comentado del perro que tiene y que está desarrollando muchos sensores, por ejemplo Leica. y tenemos puesto un sensor encima del perro que directamente va dando con un escáner, con un láser, y va directamente rebotando los puntos y va cogiendo información sobre el espacio. Aparte, podemos coger información RGB de ese punto, es decir, el color. Podemos coger y ir tomando fotografías y ir proyectando esa fotografía sobre esos puntos para obtener esa información. Eso también nos da bastante importancia de decir, ostras, pues ya no solo antiguamente, cuando empezaron a salir los primeros LIDAR, que solo podía coger puntos en el espacio, pero sin color. Aquí puedo coger más información de los mismos, lo que me va a resultar bastante útil para luego poder identificar ciertos objetos. También tenéis las técnicas de fotogrametría, que también seguro que habéis visto algunos ejemplos y demás, en las que tomamos fotos sobre distintos puntos de vista, distintos ángulos, y podemos también crearnos una escena en tres dimensiones que pertenezca a una nube de puntos. Esa técnica también la podemos utilizar para hacer esa representación. Estaréis viendo un ejemplo con un dron, por ejemplo, escaneando una superficie. Ya hemos visto que las nubes de puntos suponen un reto bastante grande por la cantidad de datos y los puntos que pueden contener. De hecho, a veces nos hemos enfrentado con ficheros de 24 gigas, que solo tenía un único fichero con una representación de una nube de puntos. Son ficheros que tienen, por ejemplo, unos mil millones de puntos con todos los metadatos guardados. Al final tenemos que tener en cuenta que esto lo podemos tratar como un problema de Big Data y tener en cuenta lo que siempre pongo aquí, que son las cinco Vs. Esta parte, que por un lado está el volumen, que requiere esto un volumen muy grande de datos para ese tratamiento. Luego también la parte de velocidad. No es lo mismo si queremos hacer, por ejemplo, análisis en tiempo real de la nube de puntos, que si queremos hacer un análisis en batch, dejar un proceso y decir, bueno, que tarde tres días y procesa la nube de puntos y luego me dé el resultado. Tenemos que utilizar distintas técnicas en función de lo que queramos. Luego, otra parte es el valor, que es importante. Esto me está aportando un valor verdaderamente, es decir, la nube de puntos puede extraer información que verdaderamente luego pueda utilizar para que aporte valor a un cliente. Eso es lo que también tenemos que tener en cuenta. Y luego, pues, la veracidad también y la variedad. La veracidad y la variedad es que todos estos datos que estamos están sacados de distintos sensores, a lo mejor con dataset que ha etiquetado la gente, a veces de clasificación, y tenemos que estar seguros de que tenemos una veracidad con respecto a los datos. Y también la variedad, imaginar la cantidad de sensores que hay en el mercado, luego también los tipos de formatos de fichero que hay, que tenemos que más de 25, en los que se puede almacenar esta información. Eso también se empieza a poner como un problema bastante complejo. En esta parte, si nos podemos fijar o poner el foco aquí, en este conjunto de información, en el que para nosotros la velocidad, el valor y la veracidad es de los más importantes, porque el volumen ya sabemos que va a tener mucho. En ese sentido. Ya sabemos que son nubes con muchos puntos. Entonces tenemos que poner el foco un poco más en estas tres partes. Una vez que estamos aquí, en la parte de Point Cloud, y estamos utilizando, decidimos utilizar técnicas de inteligencia artificial. ¿Por qué nos planteamos primero utilizar técnicas de inteligencia artificial? Porque imaginaos simplemente con el hecho, este ejemplo que estáis viendo ahí, de esa mesa de escritorio, que se está segmentando de manera automática, imaginaos en esta parte que la inteligencia artificial siempre ha nacido para intentar automatizar, o el objetivo que tiene es intentar automatizar ciertas tareas tediosas que tiene que hacer alguien de manera manual o repetitiva. Y el objetivo es intentar automatizarlas. Imaginaos a alguien etiquetando de una nube de puntos, de un billón de puntos, o mil millones de puntos, intentar segmentar o etiquetar todos esos puntos de la pertenencia a una clase. Esto es una pared, esto es un edificio, esto es una mesa, esto es una silla. Imaginaos a alguien intentando etiquetar todo eso, ¿no? Pues eso es bastante complejo. Entonces la inteligencia artificial lo que viene es a ayudar en esta parte a hacer todo ese análisis de datos e intentar por lo menos etiquetar y extraer información automática de esa misma nube de puntos para que pueda servir luego para posteriormente tomar unas decisiones de negocio. ¿Qué es lo que nos va a proporcionar aquí, en esta parte, la inteligencia artificial? Lo que nos va a proporcionar es automatización, extracción de información de la nube de puntos. Podemos crear un asistente utilizando Machine Learning, por ejemplo, Deep Learning, para sacar información, en el caso de detección de objetos, podemos utilizar Deep Learning. Y también, lo más importante, utilizar algoritmos, también muy básicos, a lo mejor que tengan reconocimiento de paredes, de suelos, o de cierta información que ya nos quite ruido y nos ayude a segmentar esa nube de puntos directamente. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos aquí? Al igual que tenemos Deep Learning, cuando estamos trabajando con inteligencia artificial y con datos, podemos tener varias partes en las que digamos, aquí estoy trabajando con imágenes, las imágenes me vienen en distinto formato, no sé cómo procesarlas y demás. Aquí también nos enfrentamos a ese reto en que tenemos muchos tipos de ficheros. Hay más de 25 en el mercado que guardan el estándar de representación de point cloud de representación de nubes de puntos en 3D. Imaginaos que cada uno de ellos vienen ficheros binarios, ficheros binarios mezclados con texto, ficheros que vienen solo en texto ACTI, ficheros que vienen con la información, que están comprimidos, sin comprimir, etc. Y cada encima luego hay software propietario de que cada uno de los sensores tiene su estándar o su formato de fichero también. Entonces nos enfrentamos a un problema para leer esa información en RAW que nos interesa primero a nosotros. Luego, por otro lado, son datos no estructurados. Esta es buena, porque al final, imaginaos la nube de puntos. El único objetivo, por ejemplo, cuando vais a renderizar una nube de puntos es decir, vale, yo tengo mis coordenadas, yo las coloco en el espacio y ya está. Pero esos datos en realidad no siguen una estructura ni un orden lógico siempre. Siempre no tienen por qué ir un punto al lado del otro y seguido. Simplemente están guardadas esa información y saben que un punto voy en esta coordenada en el espacio, pero no tienen por qué seguir una estructura. Luego, los que nos enfrentamos de millones de puntos también. Esto es un reto para cualquier tema de inteligencia artificial. Al final, tenéis las redes neuronales y demás, pero no están preparadas para trabajar a lo mejor con un grande conjunto de datos y pasasle directamente. Te voy a pasar una red de una parte de 800 millones de puntos y vas a hacer una inferencia. Al final, hay un coste de consumo de memoria, etcétera, que es bastante importante tener en cuenta. Por otro lado, también tenemos ruido creado por los mismos sensores. Es decir, tenemos información que está proyectando y a lo mejor hay ciertos software que tenemos que limpiar o cierta información que no está del todo clara y que están generando un ruido o ciertos colores a lo mejor que se han quemado porque daba mucho la luz, etcétera. Siempre tenemos que intentar preprocesar una nube de puntos al igual que haríamos en un ciclo tradicional de Machine Learning, por ejemplo. ¿Cuáles son las tareas que podemos hacer o la parte de Computer Vision que podemos hacer utilizando la inteligencia artificial? Pues vais a ver que son exactamente las mismas que utilizaríais cuando hacéis análisis de imagen también. Tendremos clasificación, igual que podemos identificar de una imagen si esto es un perro, es un gato o es una mesa, aquí lo mismo, podemos identificar de una nube de puntos un objeto, si es un avión, si es una mesa o si es una silla. Eso lo podemos seguir haciendo de la misma manera. También podremos detectar objetos. También puedo coger de una nube de puntos, coger su bounding box y decir, oye, este objeto además es un tipo de coche y además está localizado aquí y sé lo que ocupa, más o menos. Eso también lo vamos a poder hacer. También podemos hacer una segmentación por clustering, es decir, por un aprendizaje no supervisado. Podemos coger una nube de puntos entera, aplicar un algoritmo y empezar a obtener información de ella sin tener que tener ningún dato etiquetado previamente. Eso ya nos da una gran ventaja sobre todo cuando son nubes de puntos muy grandes en las que directamente nos está dando ya unos insights que pueden aportar un valor. Y luego por último la segmentación semántica. También tenemos la segmentación semántica y en este caso si necesitamos que es un aprendizaje supervisado, necesitamos un dataset previamente etiquetado para que aprenda la red, pero en este caso también nos da a nivel de píxel qué es lo que puede ocupar un edificio que es a nivel de punto en sí, qué es lo que puede ocupar un edificio, la vegetación, qué es lo que puede un coche o el asfalto por ejemplo. Y nos lo puede etiquetar de manera automática. Vale, si vamos a hacer un proyecto de Point Cloud con inteligencia artificial los pasos son exactamente los mismos si utilizamos por ejemplo en el caso de aprendizaje supervisado. Podemos hacer una codificación de lo que es primero el proceso de ingesta de datos, podemos luego ver el proceso de limpieza y transformación, esto se sigue haciendo igual en las nubes de puntos, sobre todo por la parte de ruido que pueden dar ciertos sensores y luego podemos hacer un entrenamiento también, un testing y una validación. Podemos seguir haciendo exactamente igual el ciclo que lo haríamos en un flujo de Machine Learning o Deep Learning tradicional. Lo que pasa es que tenemos que poner un poco el foco sobre todo ya no en la parte del loop y lo que tengamos que mejorar porque puede haber distintas técnicas y distintos algoritmos y tenemos que ir probándolos cada uno de ellos para saber cuál se comporta mejor y sobre todo cuál generaliza más con los distintos tipos de ficheros a lo mejor distintos tipos de datos que podemos tener. Y luego la parte también que es importante es el despliegue del modelo. Una vez que tengo mi modelo lo tengo puesto cómo lo voy a desplegar o cómo lo voy a poner en producción para que se utilice este algoritmo. Va a ser en tiempo real, va a ser en batch, etc. Todas estas preguntas que nos hacemos también en Machine Learning tradicional cuando estamos trabajando con nubes de puntos porque es exactamente la misma problemática. Y luego sobre todo cuando tenemos que reentrenar o cuando está fallando nuestro algoritmo y tenemos que volver a decir lanzar el proceso. Vamos a pasar a la primera técnica que es la parte de clustering. En este sentido aquí lo que vamos a ver es la parte del point cloud. Lo que vamos a ver un poquito para que os hagáis una idea es ver como una técnica que es muy sencilla que este es el algoritmo de Kamins, de hecho es el que estáis viendo en la animación. Esto lo que va a intentar es buscar información de cada uno de ellos del proceso y coger primero un centroide, colocar lo que es un centroide en un caso de una nube de puntos, inicializarlo que en este caso son los clusters, se lo decimos nosotros por ejemplo, vamos a decir quiero dos clusters y ver cómo agrupar los datos. Y por cercanía que podemos utilizar la distancia Euclidia, la distancia de Manhattan, etc. podemos construir distintos puntos y él va a ir agrupando esos clusters en función de la cercanía que se tenga y de ciertas características. En este caso si le pasamos solo las coordenadas se agrupará por cercanía de coordenadas pero si le pasamos más datos como iluminación o colores y demás también puede hacer ciertas agrupaciones basadas en esa parte. Eso que nos da es información que podamos tener para hacer ciertas mejoras en el caso de cada uno de ellos. Esto es un poco el ejemplo para el que lo veáis ilustrado aquí en el que podemos ver pues definido podemos definir el número de clusters que queremos por ejemplo ver también comprobar la estabilidad también que tenga el algoritmo porque tenemos que hacer que generalice un poco es decir no voy a seleccionar clusters a lo loco y poner aquí a probar. También tengo que ver que para el problema o la problemática que yo quiera resolver tiene sentido crear una serie de clusters u otro también. Eso también lo tengo que ver en ese aspecto para poder evaluar el algoritmo y sobre todo que sea generalista. Esto nos va a dar información también para entender mejor el dominio que el que tenemos visualización de datos rápida y sobre todo inferir ciertas propiedades de los datos que ya simplemente por estar agrupado de una manera ya nos van a dar. Vamos a ver aquí una pequeña demo este es el visor que tenemos ahora mismo voy a hacer un poquito hacia atrás el visor que tenemos de Evergreen que estamos utilizando aquí tenemos un pequeño aeropuerto en el que tenemos información de cada uno de ellos unos avioncitos las terminales etc. y vamos a intentar segmentar un poquito esta información. Lo primero de todo he preparado una serie de notebooks para que tengan información que luego después si queréis podemos entrar en más detalles los puedo subir para que veáis en esta parte cómo funciona pero aquí lo único que vamos a hacer es declarar pues algunos parámetros y hacer algunas subidas para que veamos información de cómo está dando el resultado. ¿Vale? Vamos a cargarlo lo que es el fichero y vamos a proyectar primero una visualización para que veáis cómo se podría ver. ¿Veis que hay una parte importante que es el suelo también que se está proyectando aquí que tiene información pero lo primero como en cualquier proceso y cualquier nube de puntos que tengamos lo primero que tenemos que intentar es hacer un filtrado en esta parte si cogemos información por ejemplo y obtenemos información de cómo se está representando pues el eje Z la información que nos da fijaos que en esta línea que representa la parte de aquí del suelo cogemos que tenemos un pequeño tréscol que directamente está en común en cada una de las proyecciones y que nos podemos quitar del medio por ejemplo para hacer un filtro y cuidarnos el suelo por ejemplo en este caso que nos interesa para sementar información de ciertos objetos en esta parte de aquí lo único que aplicamos es esa máscara y nos vamos a quedar ¿vale? fijaos ya nos hemos quitado simplemente con esa segmentación nos hemos quitado ya el suelo con algo muy breve ¿vale? luego posteriormente podemos seguir aplicando información podemos seguir exponiendo los resultados y lo podemos por ejemplo proyectar en dos dimensiones ya nos hemos quedado directamente con dos objetos por ejemplo en solo un par de ejecuciones ¿qué pasa? que aquí también es importante decir ahora empieza lo que es la clasterización ¿no? voy a agrupar en cluster ¿no? y voy a ver la información que me proporciona evidentemente si yo por ejemplo digo voy a crear dos clusters y voy a agruparlos fijaos como se segmentan rápidamente ¿no? converge el algoritmo y somos capaces de ver diferenciar que hay dos tipos de aviones ¿no? en este caso por ejemplo simplemente con hacer una clasterización basada en cercanía pero podemos ir un poquito más allá ¿qué pasaría si yo le dijera por ejemplo que hay ocho clusters? fijaos lo curioso que pasa puedo identificar incluso partes del avión ¿no? en esa parte puedo identificar que hay una parte la trasera del avión las alas fijaos como las he segmentado cada una ¿no? y la parte delantera ¿vale? en este caso porque ha hecho la agrupación en ese aspecto por cercanía también de cómo están estructuradas esa información y podemos obtener si mejor imaginaos en vez de etiquetar estos que son casi más de siete mil ocho mil puntos que queremos nos los está etiquetando de manera semiautomática aunque nosotros corrijamos luego algunas partes ya no tenemos que ir punto con punto por eso camins y estos tipos de algoritmos se utilizan bastante en ese sentido para ayudar al etiquetado sobre todo de point cloud además y extracción de información rápida porque nos va a permitir todo esto hacerlo de una manera muy sencillita luego también podemos ver información e ir aplicando los clúster e ir aplicando un método que se llama de camins que nos da información que se llama inertia y esto nos va a dar información sobre el conjunto que deberíamos de escoger en función del número de clúster que tenemos es decir cómo de cercanos están los puntos al centroide para saber si el número de clúster que estamos escogiendo es el correcto o no para lo que tenemos y esta parte de aquí es cuando el número que tenemos aquí el que tenemos en este valor nos está diciendo que dos sería el óptimo en este caso que es el primero que hemos dicho y el que segmenta por ejemplo los dos aviones correctamente cuando al final tenemos más clúster veis que esta parte va bajando ahora ya no tendría sentido porque la distancia que hay pues ya está muy cercana luego por último también podemos coger información fijaos estamos cogiendo información de la iluminación de la intensidad de esa parte y fijaos cómo también podemos agrupar con esta información y también tenemos en un clúster y podemos clústerizarlo igualmente estamos cogiendo tres aquí lo podemos visualizar y ver cómo el reflejo por ejemplo la luz pues está incidiendo más en la parte de arriba y ver cómo lo clústeriza en cada uno de ellos en los aviones por ejemplo que aunque sean distinto tipo de aviones los está homogenizando en esa parte y eso es porque ya estamos teniendo en vez de en cuenta las coordenadas x y z estamos teniendo en cuenta el resto de coordenadas del conjunto de datos y el resto de información como la iluminación y demás como tenemos en esta parte ahora nos vamos aquí podemos ver también cómo podemos tener una representación de ese mismo resultado que habéis visto podemos ver aquí fijaos cómo esa misma representación que habéis visto la podemos ver en tres dimensiones rápidamente con el visor para poder ver cómo ha segmentado todas estas partes y fijaos toda esta parte verde también aquí de todo ese reflejo que hay también la ha marcado como un clúster que le hemos dicho los solo puntos verdes como hemos dicho que haya tres clúster esto es simplemente para que os hagáis una idea de cómo se puede hacer un etiquetado rápido de información vamos a pasar ahora vamos a continuar con la parte de segmentación porque aquí hemos visto una clústerización que se hace que aunque no deja de ser una segmentación también es una información del clúster que tenemos ¿cómo vamos a hacer esta parte? aquí fijaos la primera hemos dicho de hacer un aprendizaje no supervisado con un método de clústerización pero aquí vamos a utilizar una segmentación y vamos a utilizar pues algoritmos más bien que se ajustan a una serie de ecuaciones a una serie de modelos que también son unos algoritmos un poquito más clásicos con esto ¿qué vamos a conseguir? pues también tener rápidamente información que queramos que cumple pues un cierto modelo o una cierta ecuación por ejemplo Ransack que es un algoritmo bastante conocido no solo en el ámbito de Point Cloud que también se puede aplicar en los datos de hecho si trabajáis en Machine Learning o trabajáis en Deep Learning es muy buen identificador de Outliers Ransack como tal con todos esos datos que tenéis también tabulares podéis trabajar con él perfectamente y aquí en la parte de tres dimensiones es exactamente igual funciona en Point Cloud os explico un poco el funcionamiento al final es el objetivo que tienen es identificar en esta parte se seleccionan tres puntos aleatorios como estáis viendo en la imagen de arriba en el que podéis ver toda esta información ¿vale? que hay aquí de tres puntos que están seleccionados y que cumplen la ecuación no del plano con eso sacamos primero los coeficientes ¿vale? y ya lo que nos hacemos es directamente ir iterando en esta parte de aquí ¿vale? e ir viendo cuál es el threshold es decir ir con los siguientes puntos que hay ver si cumplen cierta distancia a esa ecuación del plano si cumplen con esa distancia con ese trejo lo incluyo como que forma parte de un plano ¿no? que son los inliers y directamente si no cumplen con esa característica son los outliers es decir que se tienen que quedar fuera no cumplen con ese criterio como tal eso también es un algoritmo que nos viene bastante bien y que podemos aplicar de manera muy rápida para poder por ejemplo segmentar toda la parte que formen de un plano por ejemplo que cumplan con la ecuación de un plano todos los puntos que entren en ese aspecto también podemos hacer la parte de correspondence grouping es decir tenemos algoritmos que directamente imaginaos tengo 800 millones de puntos o 900 millones de puntos y yo me dan un objeto que directamente me lo han dado con el formato de nube de puntos pueden tener algún objeto sólido y pasarlo a formato de point cloud y yo directamente quiero buscarlo quiero ver que puede haber parecido en toda esa nube de puntos a este objeto lo bueno algoritmo de correspondence grouping es que aparte de extraer los key points que se pueden ver de cada uno de ellos también nos va a dar información de por ejemplo donde está el objeto que es parecido al que ha detectado y sobre todo la rotación y la traslación es decir si hay un objeto que está pues a lo mejor movido un poquito o sea un objeto que está rotado o un objeto que está en otro eje también nos lo va a dar como una instanciación del modelo y nos va a identificar todos los que hay parecidos dentro de una nube de puntos eso también nos ayuda a segmentar pues ciertas cosas que tengamos simplemente con tener objetos parecidos que tengamos ya en nuestra biblioteca previa vale vamos a ver una pequeña una pequeña demo vale aquí lo que voy a hacer es ejecutar el algoritmo de Ransack vale que está utilizando la librería de PCL que se está utilizando el algoritmo en C++ y lo primero que vamos a hacer es hacer un filtrado vale de esos puntos como tal como no tenemos ruido y demás si hemos cogido un segmento vamos a verlo directamente y ahora os voy a explicar un poco sobre qué hemos hecho el filtrado y cuál ha sido el resultado ahora lo que está intentando es ajustarse el primer modelo que está intentando encontrar planos como ya que los han visto dentro de la nube de puntos y luego vamos a parte porque eso no lo he comentado no solo tienen por qué ser ecuaciones de planos en los que cumplamos o demás Ransack también funciona muy bien con otro tipo de modelos aquí por ejemplo vamos a identificar modelos cilíndricos por ejemplo también dentro de la nube de puntos y vamos a segmentarlos para ver qué resultado es el que sale entonces lo primero ya ha terminado vale y lo primero que os voy a visualizar vale eso os voy a visualizar aquí tengo la velocidad de la cámara a tope voy a bajar un poco el tamaño del punto para que lo veáis mejor vale fijaos que tenemos un trocito de una planta en el que tenemos información sobre tuberías válvulas etcétera es una nube bastante compleja y queremos sacar información y segmentarla de cada una de ellas acabamos de aplicar las ecuaciones que aquí veis tanto del plano como la detección de cilindros sobre este modelo como tal entonces si visualizamos lo que son los resultados de cada uno del modelo podemos ver primero lo que es la ecuación vale del plano lo que ha detectado que dice que es plano vale que es la parte si os fijáis que es toda la parte de abajo y algunas partes que hay aquí que están donde estaban subidas algunas tuberías también es identificado como que pertenecen al plano y luego podemos también si queremos por otro lado podemos también ver lo que son las tuberías como toda la segmentación cilíndrica vale de lo que es la ecuación lo ha hecho también perfectamente esa parte también es importante para que veáis vale como es esa identificación y luego también podemos incluso ver pues como resultado no pues toda la parte como juntarlo y ver toda esa segmentación de esa planta no como ha identificado los planos y como ha identificado las tuberías directamente sobre una nube de la que no teníamos información apenas si no conocíamos nada luego también si nos fijamos en la parte del algoritmo que hemos hablado del correspondencia grouping aquí lo que podemos sacar ¿no? es fijaos vale hemos identificado le hemos pasado un objeto parecido hemos identificado lo que es esta válvula de aquí vale que nos la ha cementado sobre todo el dibujo sobre todo la nube de puntos esta válvula nos va a servir luego para otro ejemplo que vamos a tener pero quiero que os quedéis simplemente con ello ¿no? que hemos encontrado algo parecido que es a una válvula en una nube de puntos y no la ha detectado y no ha sido capaz de segmentar punto a punto ¿vale? con lo que ocupa cada una de ellas ¿vale? eso utilizando el algoritmo de correspondencia grouping que también está implementado ¿vale? antes de continuar ¿vale? vamos a irnos a la parte vamos a ir continuando vamos a irnos a la parte de detección de clasificación de objetos y lo que vamos a a ver aquí ¿no? es un poquito ¿no? que lo que quedaba es un poquito de deep learning ¿no? es decir vale me has explicado los temas de cómo es en clasificación no supervisada es decir no tengo información de la nube de puntos hay algoritmos que también existen que me permiten segmentar y me permiten aplicar pues una ecuación por ejemplo para saber que se ajuste ese modelo y poder también segmentar esa información pero ¿dónde está la parte de clasificación ¿no? ¿dónde está la parte de deep learning como suele funcionar ¿no? en esta parte lo que estoy acostumbrado yo a entrenar a un algoritmo y a que una imagen por ejemplo me diga si es un perro o es un gato ¿no? pues es lo que viene ahora lo que pasa es que en esta parte también tiene un reto adicional aparte de entender esas nubes de puntos y cómo están en el espacio geométrico de tres dimensiones hay otro reto adicional y es que no sé si conocéis por ejemplo en el caso de las redes neuronales de que son muy sensibles y muy tiquimiquis a ciertas cosas ¿no? de cómo le pasamos los objetos ¿no? es decir en una parte cuando tenéis imágenes por ejemplo es capaz de detectar objetos si tenemos un objeto y si le hemos trasladado ¿no? y le hemos puesto en otra posición de la imagen no lo va a identificar ¿vale? que eso es la parte de invariant translation pero si ya le pasamos otra parte otro objeto que está rotado y si es el mismo a identificar por ejemplo un perro y lo rotamos ya no lo identifica tan bien ya no lo conoce que es la parte de rotation invariance por eso existe la parte del data augmentation y el aumento de datos a las redes neuronales de que hay que pasarle no solo los conjuntos iniciales de imágenes sino también imágenes rotadas con ruido etcétera que le permitan a la red aprender sobre las posiciones de esos objetos que está identificando hasta ahí todo bien esas premisas las conocemos y las podemos cumplir pero ahora con las nubes de puntos llega otro reto más ¿no? que es en ese sentido que es también la parte de permutación la parte de permutación si las imágenes o imágenes se lee siempre de la misma manera ¿no? por ejemplo de esa información que tenemos pero las nubes de puntos también aparte como son datos no estructurados yo le puedo poder pasar la posición como el que estáis viendo aquí de ejemplo el x1 el x2 y el x3 y me tiene que reconocer lo mismo que si le paso el x2 el x1 y el x3 ¿no? y si le paso de nuevo otra permutación el orden de lo que le pasen los puntos o como estén permutados en ese sentido no tiene que hacer que interfiera en el resultado de la red lo que tiene que identificar es el mismo objeto aunque yo lo esté pasando en otro orden o en otra información todo eso en ese caso es la parte de permutación por ejemplo que tienen que hacer los objetos y que tiene que seguir funcionando eso es uno de los retos también que tiene la parte de las nubes de puntos luego ¿qué es lo que hemos hecho aquí en esta parte que hemos hecho un entrenamiento en la parte de deep learning? aquí hemos utilizado una red neuronal que está en este caso hecho para lo que es la clasificación por eso os dije que os quedarás con el ejemplo de esta parte de aquí que es la detección por ejemplo de válvulas de codos y demás en un sistema de nubes de puntos eso es un paper que se sacó hace poco en este año y lo que han hecho es una parte tanto de para intentar recoger información de esa nube de puntos sabéis que el procesamiento a veces puede ser pues directamente le paso a nube de puntos otros hacen un procesamiento de los datos otros hacen una voxelización por ejemplo y dan más información en este caso lo que hemos hecho es se tiene una parte de un encoder que es el que va a extraer las características principales luego si queréis lo podemos ver en más detalle lo voy a explicar ahora un poco alto nivel y luego si queréis me podéis coger cualquier momento y verlo en más detalle lo que vamos a hacer es codificar primero esa información y coger una técnica que es nueva que la que han pasado que era de squeeze and excitation que son unos bloques nuevos que se sacaron ya en 2017 solo que nos van a servir que es una variación de los modelos de resnet de los bloques de resnet en los que nos van a ayudar a extraer información de agregadores locales ¿vale? de puntos cercanos para tener esa información previa en el encoder ¿vale? de puntos que estén cercanos y de cómo están esa información distribuida luego en la parte del head lo que van a hacer es información global que se están sacando de esos puntos y lo que van a hacer es un global average pooling y un global match pooling para coger toda esa información y por último pasarla a una fully connected layer que es una capa y tomar una decisión de si es una probabilidad de que pertenece a un objeto o no ¿vale? eso es a muy grandes rasgos cómo funciona esta red ¿qué es la información que vamos a obtener aquí? os voy a enseñar simplemente un pequeño ejemplito en el que tengo información ¿vale? que hemos hecho un pequeño entrenamiento de un conjunto de datos aquí estáis viendo cómo puede ser pues un codo en el que hemos cogido una representación ¿vale? y hemos cogido un conjunto de entrenamiento y testing en el que hemos separado y hemos hecho el entrenamiento de esta red pues viendo pues todos los conjuntos de un sistema de tuberías que puede haber que puede haber válvulas válvulas de seguridad codos tuberías etcétera se ha hecho un pequeño entrenamiento de unas 200 épocas aquí ¿vale? aquí tenemos los resultados y la verdad que hemos tenido bastante buenos resultados ¿vale? la función de pérdida como veis que es la parte de arriba del todo se ha ido ajustando cada vez más que la parte de cross-centro y porque estamos en una clasificación y luego en el sentido de también la parte de accuracy de validación que teníamos en el testing también ha ido bastante bien ¿vale? ya vamos en torno a un 0.96 ¿vale? de media en lo que es la validación de cada vez que vamos haciendo se ha hecho como unas 200 épocas y la verdad es que ha sido bastante costoso porque se ha hecho pues esto se ha entrenado con una RTX 3080 de 12 gigas con esta parte y estaba casi el ordenador a tope entonces en este aspecto es decir que todavía en ese sentido para lo que es el entrenamiento necesitamos máquinas potentes para poder hacer esta parte luego otra cosa es el tema de la inferencia lo que ya podemos ver pero aquí si necesitamos todavía esa potencia como tal luego aquí en esta última parte os quería ver que estamos visualizando pues todos los puntos que hay los tipos fijaros que están las partes de tuercas y demás que puede haber clasificación de cada uno de ellos y luego en esta parte final ¿no? lo que estamos es vamos a hacer un proceso ¿vale? de inferencia en el que vamos a obtener información ¿veis? esta parte de aquí es esta válvula o suena ¿no? que es la de antes que había identificado el sistema esta misma se lo hemos puesto y nos ha dicho que es de una tipo válvula como tal ¿vale? la que se ha identificado y solo hemos pasado este objeto como tal esto nos sirve para ¿para qué nos sirve y para qué nos es útil esto? imaginaos que tenemos una clasificación en la que sobre una nube de puntos estamos sementando identificando distintos objetos hemos identificado un trozo que es de un tipo válvula como tal pero aparte yo ya me quiero crear una STL ¿no? en el que tú puedas tener ¿ves? aquí nos está diciendo que es de tipo válvula el modelo que hemos cargado de Pythor y aquí directamente lo que vamos a hacer es una reconstrucción ¿no? y lo vamos a intentar reconstruir ese objeto y pasar y modelarlo a un objeto de tres dimensiones o sea 3D de verdad ¿no? con el que podréis tener en AutoCAD o el que podréis modelar a partir de esa nube de puntos detectada nos ha dicho que es de un tipo de válvula y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar aquí una técnica de reconstrucción de Poisson que traen utilities tenéis varios y por ejemplo Open3D trae una la que se puede aplicar y vamos a intentar reconstruir toda esa válvula como un objeto tridimensional de manera que podamos construirnos luego nuestro gemelo digital ¿no? y poder tener pues piezas de distintas a partir de esa nube de puntos identificadas y la podamos procesar incluso con herramientas como AutoCAD en esa parte aquí lo que os quería enseñar ¿no? es un poco el resultado que vais a ver esa válvula que hay ¿vale? fijaos como la ha cementado esta misma que era nube de puntos y como la voy a poner como un objeto va de tres dimensiones hay algunas partes que estaréis viendo y dicen bueno pues parece que hay algunas partes que está como derretida ¿no? en ese sentido y es porque ahí le faltaba información de la nube de puntos ahí no había ni puntos cuando se hizo en la propia nube por eso es importante y intenta reconstruir de alguna manera esa superficie aunque no tenga toda la información parecida de ellas pero veis que ahora pues esa misma que era la nube de puntos identificado con válvula está puesto como un objeto de tres dimensiones y la podemos incluir en nuestra biblioteca y poder procesarla y poder utilizarla pues con nuestro AutoCAD y demás y crear ese gemelo digital ¿vale? vale continuamos con la última parte ¿no? que tenemos de la charla aquí es objetivo también importante ¿no? un poco esa parte de localización ¿no? que hemos comentado e intentar os he intentado traer una demo ¿no? de cada parte para que podáis hacer una idea de qué podéis hacer con un preprocesado y con una nube de puntos como tal falta una parte ¿no? que es la de reconocimiento de objetos y localización esta es importante sobre todo porque es la que utilizan los vehículos autónomos que tenéis la parte de Tesla y demás que habéis visto la parte del LIDAR que utilizaban en ese aspecto para identificar en tiempo real todo lo que está alrededor ¿no? de objetos y también tenerlos localizados porque es bastante importante ¿no? imaginaos para saber pues si puede haber una posible colisión o no toda esta parte se puede utilizar en vehículos autónomos también en módulos de percepción o en modelado 3D ¿no? para poder identificar ciertas partes mientras estás haciendo cosas en tiempo real por eso es muy hay que tener en cuenta digo en esta parte que el modelado en eso tiene que ser darnos una respuesta lo más rápida posible hacer inferencias lo más rápido posible ya no puedo estar procesando una nube de puntos y tenerme que esperar así una hora ¿no? a tomar una decisión porque si no ya el coche directamente se me ha estrellado ¿no? contra algo entonces en esa parte sacaron distintos modelos que ayudan un poco con la codificación y el procesamiento de esas nubes de puntos y con la toma de decisiones posterior ¿no? hay un paper reciente que sacaron ¿no? y este aspecto que se ha mejorado y es la parte de Point Pillars ¿no? Point Pillars ya existe en el 2017 pero se ha sacado una versión embebida que se puede utilizar un formato más reducido directamente contra CUDA es decir la podemos utilizar en un dispositivo IoT directamente ponerla y poder hacer esa inferencia por ejemplo una JSON Nano como la que tengo como la que tengo aquí ¿vale? en esta parte vamos a hacer una prueba de hacer la inferencia y vamos a ver el resultado que obtendría ¿no? y cuánto tardaría en ese caso de ver el modelo en esta parte de aquí es importante simplemente veros que lo que vamos a tener es una nube de puntos reconstruida con una información vamos a tener también pues vamos a sacar la información de lo que son porque sea el modelo Pillars ¿no? porque al final saca como información de pilares que son un stack de desinformación sobre las coordenadas X y Z de ese subgrid que ha hecho en cada parte y va a hacer una extracción de características aquí es importante que siempre hace un preprocesado antes ¿vale? porque va a hacer una especie de voxelización de esos píxeles después va a hacer una especie de preprocesamiento y después ya prepararse para hacer la inferencia aún así esta parte de este encoding es muy rápido el que estáis viendo ¿vale? entonces lo bueno que tiene es el concepto de Pillars es que guarda información mapeada de esa parte de las coordenadas X y Z también la intensidad en esa parte de cada grid y luego nos va a ver también información ¿no? de cuál es la distancia media que puede tener a ese pilar de cada punto ¿no? en las coordenadas X y Z y también va a guardar la parte de información en las coordenadas X y Z de la distancia al centro del pilar eso es lo que se codifica ¿no? en este mapa de características que estáis viendo ¿no? todo eso se codifica para la red y ya directamente podemos se prepara luego para hacer la inferencia en este caso que hemos hecho este es un modelo que venía preentrenado en el dataset de Kitty preentrenado para que es la detección ¿vale? de vehículos y lo que se ha hecho es que se ha primero optimizado el modelo ¿no? se ha pasado primero de PyTorch a Onix para trabajar con un modelo un poco bajo nivel y que funcionase en este tipo de dispositivos pero además como ya sabéis la parte de Jackpack y de la JSON Nano se pueden hacer inferencias mucho más rápido si pasamos el modelo a TensorRT a TensorRT nos permite directamente trabajar contra CUDA con la parte del procesador que tiene NVIDIA y la JSON Nano y por tanto hace las inferencias muchísimo más rápido su modelo más optimizado aparte de hacer temas de cuantización y reducir algunos pesos pues de puntos flotantes de 32 a 16 etc. ¿no? son distintas técnicas que se utilizan todo esto nos va a dar información que tenemos tanto de la clase de lo que son pues el bounding box incluso la dirección ¿no? donde va el objeto donde está apuntando y luego vamos a poder ver incluso pues el bounding box ¿no? también ¿no? que es toda la información que tenemos que es como resultado del posprocesamiento ¿vale? ahora voy a ver si me deja cambiarme vale ahora mismo estoy aquí en la JSON Nano directamente y voy a ejecutar la demo está cargando lo que es el modelo de TensorRT ¿vale? de que en la parte está utilizando el procesador de NVIDIA Tegra que es el que tiene la parte de optimización para CUDA y ahora el modelo que vemos directamente ha hecho la conversión y va a empezar con lo que es la ejecución ¿no? y la aplicación de esa detección fijaos que lo que quiero estos son como 8 modelos que ahora mismo están en binario ¿no? lo que son 8 datos que se han procesado y el formato que viene es el X, Y, Z y la intensidad no tienen nada más ¿no? ese formato binario ahora me va a dar una representación para la que lo veáis y luego está guardando resultados pero fijaos en la inferencia ¿vale? lo poco que está tardando fijaos en la inferencia lo que está tardando tanto en el posprocesamiento como en tal entonces podemos decirnos que esto lo puede llegar a hacer en tiempo real aquí a ver si me puedo acercar un poquito más ¿vale? para que lo veáis estoy directamente compilado lo que es la parte en ARM64 Open 3D para que se pueda visualizar directamente en la JSON Nano y podamos ver en esta parte cómo ha detectado ¿vale? que estáis viendo de aquí que esa parte de aquí son coches ¿vale? que están en esta dirección además está detectando de aquí para acá e incluso los que están aparcados aquí también cómo los ha detectado y les ha pasado pues esa posición ¿no? de cada uno de ellos incluso en dónde están aparcados y a qué dirección están mirando cada uno de ellos esto simplemente es para que os hagáis una idea de cómo en un dispositivo embebido también se haga un buen preprocesamiento de cada uno de ellos puede incluso hacer inferencias en tiempo real de nubes de puntos en tres dimensiones también ¿vale? como esto está haciendo directamente todo aquí la JSON Nano ¿vale? eso simplemente por mostraros este ejemplo y ya por último para para cerrar y ya no os doy más la brasa ya por hoy ¿vale? ¿qué es los siguientes pasos o qué es lo que podemos hacer más con preprocesamiento? fijaos que en esta parte ¿no? es también interesante tener en cuenta que podemos incluso en temas de edificación o en temas de industrial también aplica bastante aquí el reconocimiento de nubes de puntos y sobre todo extraer esos insights de cada una de las demos de puntos que pueda de alguno de los puntos que pueda haber pertenecientes en el conjunto de datos podemos por ejemplo coger y en un modelado que tengamos imaginaos un edificio que tenemos modelado toda la nube de puntos y podemos sacar un plano ¿no? en CAD directamente en el que hagamos un preprocesamiento y cortemos la nube de puntos y luego con inteligencia artificial cojamos automáticamente esas líneas y directamente las modelemos como si fuera un plano dos dimensiones de arquitectura para que lo podamos meter o importarnos y se pueda hacer cierta información y hacerlo de manera automatizada a todo luego también otra parte donde se puede aplicar bastante es en la parte de modelado de edificio y sobre todo en la parte de construcción ¿no? imaginaos que queréis saber cómo va el proceso de una obra queréis ir poquito a poco ¿no? y queréis pasar imaginaos el perro que está está reconstruyendo está pasando y decir vale pues hoy han construido este tanto por ciento de la obra no hay problemas de retraso hay ciertos temas de seguridad que se están cumpliendo por ejemplo ciertos protocolos y todo esto simplemente con los escaneados que se van haciendo poco a poco puedo ir haciendo comparativas y puedo ver cómo la inteligencia artificial puede ir extrayendo esos insights como tal luego por otro lado ¿no? también podemos ver incluso temas de digital twin que es lo que os he comentado antes y que es lo más importante imaginaos que se tiene pues un edificio muy antiguo una fábrica muy antigua en la que no tenéis nada de información y simplemente pues poner un digital twin o poner dispositivos IoT puede costar muchísimo ¿no? tener muchísimo coste con el que podáis interactuar entonces podéis ir directamente escanear el edificio o escanear la planta hacer ese reconocimiento como el que hemos visto detección de válvulas y la parte de segmentación que se puede hacer y ya podéis interactuar con esa nube de puntos que ya sabéis que cuando hagáis click en ciertas plantas de la nube de puntos se han reconocido ciertos objetos ya que voy a decir esto es una válvula hago click y aparte nos está diciendo pues la presión que puede haber en la válvula etcétera y simplemente con muy poco coste simplemente el del escaneo tenéis para industrias sobre todo para ciertas partes que no está todavía digitalizado podéis sacar ese modelo digital y podéis llegar a interactuar con ellos después con dispositivos IoT incluso tener vuestra propia biblioteca ¿no? yo pues tengo este tipo de tuberías tengo este tipo de válvulas o tengo este tipo de información aquí en el proceso eso os va a ayudar mucho a segmentarla a extraer información y ver cómo podéis ir haciendo cada una de las partes sin con algo que simplemente era un simple escaneo en el que no teníais información hasta aquí esta parte ¿vale? y bueno y hasta aquí era un poco lo que os quería comentar sé que ha sido un poquito denso ¿no? pero mi idea era haceros no entrar en detalle en cada uno de los algoritmos sino que simplemente tuvíais una visión global de qué distinto tipo de técnicas se están utilizando para hacer la parte de procesamiento utilizando inteligencia artificial sobre nubes de puntos de todas maneras digo ahora si creo que queda todavía un poquillo de tiempo si tenéis cualquier pregunta podéis hacerla sin ningún problema o si no posteriormente me podéis pillar en cualquier sitio me podéis agarrar y podemos charlar tranquilamente ¿tenéis alguna preguntilla? es que no os veo me voy a poner aquí porque directamente con el foco ni os veo nada ¿ha quedado todo clarísimo o no? pues nada pues hasta aquí daros mucho las gracias por haber asistido y espero que os haya gustado la presentación yo Gracias por ver el video.